Hola, ¿cómo están? Voy a hacer una serie de vídeos relacionados con este tornillo de banco. La idea es que en unos dos o tres vídeos podamos diseñar este tornillo con su respectivo simulación y movimiento sincrónico como aparece acá. En este primer vídeo voy a diseñar lo que es la base de este tornillo, que está acá, aquí están los planos, entonces la idea es que puedan seguir cómo se diseña en Fusion 360 cada una de estas partes de esta propuesta. Entonces vamos a empezar, voy a crear un archivo nuevo, lo primero vamos a guardar esto, lo vamos a llamar simplemente tornillo en la carpeta mecánica, una carpeta que tengo creado para todos los proyectos de ese contexto. Voy a marcar el origen, ahí se ve el origen y vamos a crear nuestra primera pieza de este ensamble que se va a llamar base. Ok, entonces ahora lo vamos a enfocar en el plano que tengo aquí a la izquierda. Si uno ve las vistas isométricas, se puede ver que hay una base rectangular, ¿no es cierto?, después dos geometrías que seguramente donde uno va a estar la mordaza fija y otra mordaza que es móvil, un eje y un asa que permite, ¿no es cierto?, apretar el objeto que se coloque entre las mordazas. Esta es una pieza única, está fundida seguramente, entonces lo primero que debemos hacer es trazar este rectángulo que tiene 200 por 80, entonces nos vamos a un sketch, estamos en la base, que es el objeto que vamos a crear y creo un rectángulo del centro y ahí aparece nuestra nuestro rectángulo, lo vamos a ver desde arriba, no tiene medida, entonces letra B, y aquí vamos a colocar 200, y el otro extremo, 80. Ahora tenemos nuestros límites del diseño, 200 por 80 y la altura en la que aparece acá abajo son 20, entonces extruir, muevo la flecha hacia arriba y coloco 20 milímetros. Bien, tenemos la base de nuestro tornillo, que es esta, ahora vamos a dibujar este extremo que está acá, que es el corte, ¿no es cierto?, que tenemos acá, entonces selecciono nuevamente sketch sobre esta cara y ocupamos esta herramienta que significa mirar A, entonces va a colocar esa cara, seleccionándola obviamente frente a uno para poder trazar el dibujo, acá trazamos una circunferencia, entonces aquí una circunferencia, después tiene una altura de 35 que aparece acá, letra D, entonces marcamos acá y acá y aquí 35, la circunferencia tiene diámetro 25, entonces acá 25, ahora hay una circunferencia mayor que tiene radio 35, entonces letra C nuevamente, darle al centro, de ahí podemos trazar, ¿no es cierto?, de ahí podemos trazar nuestro radio, entonces marcamos, acotamos, entonces antes de aceptar podríamos marcar solamente el radio, entonces ahí aparece el radio y colocamos 35. es una media circunferencia, entonces justo en un cuadrante en el extremo, trazamos una línea, ¿no es cierto?, hacia abajo que esté perpendicular a esta base, hacemos lo mismo al otro lado con la letra L, entonces uno podría rastrear, rastrear, y ahí está, como costumbre yo empiezo a borrar lo que el excedente, letra T para borrar, entonces borramos todo lo que no nos sirva, ahí está, bien, tenemos esa figura, esta figura, es cierto?, en el corte, tiene un ancho o una extrusión de 15, entonces letra E, ya cortamos, en este caso, menos 15, bien, tenemos eso, ahora vamos a hacer el otro extremo, que es esta figura que está acá, esta que está acá abajo, que es esta que tiene una cole Milano, ahí se ve la cole Milano, donde seguramente va la mordaza que va a estar fija, entonces para ello vamos a hacer esta figura, y lo que yo aconsejo es colocar un plano medio, ya que esta figura, si la miro desde la vista de planta, es totalmente simétrica, entonces un plano y medio, ahí tengo el plano medio, lo pueden sacar también de acá, ¿no es cierto?, plano medio, entonces marco esa cara, marco esa cara, y ahí aparece el plano medio, ahora este plano obviamente es representativo, yo podría dibujar en cualquier parte del espacio, en este plano, que es como una hoja de papel, que es un soporte, voy a decir de alguna forma, entonces creo boceto en este plano, voy a colocar mirar A, a ver, lo voy a colocar de lado mejor ahí, frontal, entonces tenemos una medida, ¿no es cierto?, que es 30 por 32, entonces letra L, trazamos esa línea, letra D, aquí son 30, y abajo son 32, entonces nuevamente una L, una línea, letra D, recuerden que estamos dibujando en el plano medio, después son 20, ¿no es cierto?, aquí tenemos 70 de este punto hacia arriba, entonces de aquí hacia arriba tenemos 70, ya que son 50 más 20, letra D, letra D, entonces aquí son 70, ahora tenemos 12, letra L, lo que estamos haciendo es perfilar, ¿no es cierto?, para poder después destruir, 12, y después aquí es simplemente trazar una horizontal, no importa que esté pasado, y después una vertical, letra D, letra D, para borrar, y acá dice un radio de 12, entonces colocamos esta herramienta que es en palme, y ahí tenemos 12, entonces este sketch está en la mitad, ahora vamos a extruir, y la extrusión según esto está 45, 45, entonces letra E, puedo marcar ambas, ambos perfil, aquí se ve que está cortando, y acá debe ser unión, entonces lo hacemos simétrico, longitud total, ¿cierto?, y colocamos acá 45, aceptar, entonces tenemos esta figura, ahora esta figura tiene unos redondeos aquí, ¿cierto?, en la base de 5 milímetros, entonces empalme, seleccionamos las aristas, las 4 aristas, y 5 milímetros, acá veamos que otra medida tiene, bueno, la cole Milano que está acá, que aquí se ve, llega justo a esta superficie, entonces, creo un boceto, en esta superficie, mirar A, lo selecciona, ahí, ustedes lo pueden girar en el Q, entonces, una línea, lo vamos a acercar acá, tiene una altura de 4, letra D, 4, y esta línea la vamos a transformar en una línea de centro, o de eje, significa que yo, todo lo que dibuje, por ejemplo, acá abajo, ¿no es cierto?, se va a replicar en la parte de arriba, ocupando la herramienta de simetría, entonces, aquí, tenemos que trazar la mitad, la primera medida es 8, o sea, esta línea que yo dibuje, son 4, y acá, ¿no es cierto?, son 3,5, unimos ambas líneas, entonces, tenemos esa figura, ahora ocupamos la herramienta de simetría, entonces, ya no tenemos, tenemos que solamente marcar las líneas que conforman la geometría, ahí se ve que se marcó, aceptar, y la letra E, destruir, para poder generar, ¿no es cierto?, este, este ranurado, que va a llegar hasta acá abajo, y, oh, deberían ser, menos 50, ahí está, menos 50, eh, bien, tenemos listo eso, eh, ahora, aquí hay un ranurado, acá, fíjense, aquí hay un ranurado, que seguramente, es donde está, montado, el, mira, acá dice 50, yo coloqué 50, seguramente me equivoqué, entonces, vamos, esto debería llegar, hasta, a esta superficie, editamos elemento, o, a no ser que yo me haya equivocado, pero, esto debería llegar, al objeto, o sea, a esta figura, aceptar, porque aquí está el corte, se fijan, seguramente, vamos a rectificar, ahí dice 51, se fijan, entonces, ahí hay un error, entonces, que se hace acá, que podríamos hacer, uno, hace un clic, ¿no es cierto?, y podríamos ocupar, la herramienta, de estirar, y aquí colocar, pegar el, el menos 51, ¿no es cierto?, o sea, sería, menos, 1.35, menos, 1.35, y ahora, esto debería ser, de 50, ahí está, perfecto, ese es el error, un error, de 1, y tanto milímetro, bien, acá, todo esto, de acá arriba, está redondeado, en la parte superior, acá arriba, no sé, si estará acotado, esto, creo que no, deberían ser, aquí deberían ser, 5 milímetros, en la parte superior, entonces, ahí serían, 5, y después, viene un radio, que es constante, ¿no es cierto?, de 2 milímetros, que recorre, toda la figura, entonces, aquí tenemos que hacer, un empalme, de 2 milímetros, vamos volviendo la figura, y acá, también tiene 2, 2, 2, y revisamos, parece que está bien, ahí tenemos el empalme, que es constante, por toda, toda la lista, y ahora tenemos que hacer, este, este ranurado, donde va seguramente, la pieza que se va a desplazar, entonces, en esta cara, mirar a, entonces, mirar a, vamos a girar esto, y, esto llega, ¿no es cierto?, hasta cierta medida, ¿no es cierto?, hasta acá, hasta aquí, y acá al otro lado, ¿no es cierto?, empalma, con esa línea, entonces, uno, podría trazar, una línea, esta línea, la vamos a, a duplicar, con un offset, o de fase, hacia abajo, y el ancho, de este ranurado, es de 14, entonces, aquí serían, 7, y, hacia el otro lado, menos 7, bueno, ahora, que tenemos eso, bueno, esta línea, que está ahí, la podríamos, simplemente, suprimir, y, podríamos, ¿no es cierto?, cerrar ahí, del otro lado igual, y, una extrusión pasante, hacia abajo, cortar, entonces, ahí tenemos, nuestra primera, pieza, de este tornillo para banco, que es la base, esto lo vamos a guardar, entonces, el próximo video, vamos a seguir avanzando, seguramente, vamos, a diseñar, la mordaza móvil, la que se desplaza, la que se desplaza, para acá, que es esta, que está acá, ¿no es cierto?, esa pieza, que tenemos que, obviamente, ensamblarla, con un slider, o deslizar, para que se genere, este efecto, de que se está, a medida que yo lo mueva, se esté, moviendo, o girando, bueno, eso sería todo por ahora, agradezco su atención, y los vemos, en una, en un próximo video, gracias.